¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que produce? ¿Culel? ¿También este era? ¿Sabes qué? Lo último ocurrió... ¿Qué le pasa a su mamá? ¿Y eso lo que yo quito, ah? Todo el día siguiente en la universidad Tuve que... Meter la cabeza en el chorro Que ya no soportaba ni color de cabeza Tuve que no soportaba Todas personas acumulaban... ¿Vas a bajar? ¿Vas a bajar tú? Me he bajado muchas veces ¿Qué tal la calle? No sentí eso acá arriba Ah, porque quizás está... Porque está muy inestable Y de haber estado más acá acá No sé Sí, sí, sí A ver, relacionado a los remos ¿Esto es mi aleja o el remis? ¿Esto es mi aleja o el remis? El remis ya no es por remis No, pero ahora... ¿Usted las hacien? Para model... ...sigmentos, minerales... ...como la coloridad... ...como la coloridad... ...como la coloridad... ...como la coloridad... ¿Por qué no nos hizo... ...bola? Están viviendo aquí ¿Cómo la sensación Te voy a pasar? Ok No, no. ¿No 오es